Vamos a comenzar a recibir a los aspirantes de la primera tanda del día de hoy. Con un fuerte aplauso, por favor, le damos la bienvenida a Soledad Dueñas. Mi nombre es Soledueñas, tengo 40 años, vivo en General Pacheco, Tigre, y tengo una pastelería hace 12 años. Mi pastelería comenzó de cero completamente. Yo estudiaba Bellas Artes y de repente me encontré con el mundo gastronómico siendo madre. Cuando le hice la primera torta de cumple a mi hijo, descubrí que me encantaba y continué. Todo lo relacionado a lo artístico y la cocina también es arte, me nace de manera natural. Creo que es un buen don que recibí. Hola, ¿cómo estás? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás, preciosa? ¡Vaya! ¡Ah, nerviosa! ¿Estás nerviosa? Por lo menos estoy muy nerviosa. ¿Pero contenta? No, feliz, obvio. ¿Entusiasmada? Re contraentusiasmada y bueno, muy expectante, pero sí. Vamos por eso, Soledueñas. Vamos, vamos. Bienvenida, preciosa. Gracias. A disfrutar. Gracias, gracias. Seguimos con el aplauso porque recibimos a Lázaro Jatip. ¡Adelante! ¡Bravo! Mi nombre es Lázaro Jatip. Soy de la ciudad de Ayacucho, provincia de Buenos Aires. Tengo 34 años. Formaba parte de un grupo de Boy Scout. Creo que por primera vez hice un omelette y creo que de ahí un poco tengo como el registro de que arranqué. Y arranqué a hacer panes rellenos, lo que causó como un furor en el pueblo de empezar a vender 15, después vendía 30, después vendía 45. Cuando quise acordar estaba con un restaurante de 60 cubiertos, aposté todo lo que tenía, préstamo, crédito en el banco. Y bueno, se declara la pandemia a mitad de camino y fue como todo un desastre. Yo lo que quiero demostrar es que soy bueno. No sé si hay un reconocimiento, pero sí decir, che, mirá, este que estaba con los panes rellenos en ese canasto. Bueno, el loco, nada, sabía lo que quería. ¡Hola! ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Muy bien. Nervioso ahora viendo el video, pero bien. Se ponen más nerviosos una vez que están acá adelante, ¿no? Yo creo que sí. Como que cuando están ahí arriba esperando para ingresar están un poquito más relajados. Pero bien, contentos. El desafío era este, llegar hasta acá, así que acá estamos y contentos. ¡Canta! ¡Vamos! Me gusta. Lo mejor. Disfrutalo. Soltate, que se vayan los nervios, ¿vale? Muchas gracias. Ahora sí, recibimos a Constanza Rojas adelante. Chef, atención, los últimos cinco segundos para darnos una decisión. ¡Volvió el plato con ti! ¡Tenemos la oportunidad! ¡Vamos! ¡Qué lindo verte otra vez! Gracias. Estás más relajada hoy, ¿eh? Sí, un poco. Un poquito más relajada, ya sabes de qué se trata. Sí. En el barrio, después de que te vieron, ¿te dijeron algo? Sí, sí. Por todos lados. ¿Qué te dijeron? ¡Contá! Te vi en la tele, estabas muy nerviosa. Empezá por lo más difícil. Tranquilizate. Gracias por representar al barrio. Y bueno. ¡Qué lindo es eso, ¿no? A poner todo. Más linda. Por último, en esta primera tanda de aspirantes, recibimos a Ariel Calfucurá. Mi nombre es Ariel Calfucurá. Soy de la ciudad de La Plata. Tengo 44 años. Y soy museólogo, docente, actor profesional. Soy de la familia de Seferino Namuncurá, del cacique Calfucurá. Para mantener el legado desde el apellido, trato de llevar a cabo mi puesto como cacique de la comunidad. Trato de recuperar las costumbres. Estamos en proyectos también gastronómicos, Mapuche. Mapuche es parte de la tierra, vive de la tierra. Para gastronomía es genial porque todo sale de ahí. Sabemos muy bien cómo es alimentarnos bien y llevar una vida sana en base a los orígenes. ¡Hola, Ari! Hola, qué felicidad de estar acá. Qué lindo. Gracias. Qué felicidad estar acá. Decís que, bueno, a mí lo contenta que me pone ver cuando están acá y disfrutan. Sí, sí, sí. Y lo sienten así como una oportunidad para hacer lo que saben hacer, pero aparte para pasarla bien y divertirse. Exacto. Tenés todo en uno acá para... Sos actor. Exacto. Profesional, dijiste actor profesional. Exacto. La rompés actuando, espero que la rompas cocinando. Eh, y vos... Porque acá se trata de cocinar. ¿Dale? Vamos, divertirse. Nos vemos. Gracias, eh. Gracias. Vamos, vamos, vamos.